Day-di-day, day-di-day, day-di-da-da-di Otra vida, otro hado, otro cielo por llover Hago anoche el ensueño de mis días de querer Y la lluvia cae negra Y me pide devolver Lentamente me disuelve No me sabe rehacer Otra vida, otro hado, otro cielo por llover Hago anoche el ensueño de mis días de querer En las sombras del olvido El recuerdo del placer Se me escurre de las manos No lo puedo detener Otra vida, otro hado, otro cielo por llover Hago anoche el ensueño de mis días de querer Goteando las tinieblas se enamoran del ayer Nada vuelve, lo vivido es vivido a perder Otra vida, otro hado, otro cielo por llover Hago anoche el ensueño de mis días de querer Hago anoche el ensueño de mis días de querer Hago anoche el ensueño de mis días de querer